Bueno, el pasado fin de semana tuvimos sábado y domingo participando de la tercera fecha de asfalto acá en el Autóromo de Río Cuarto, o sea, en el Cartóromo, pero está dentro del Autóromo. Y bueno, la verdad es que fue muy positivo, lo hemos venido con, como quien dice, con el objetivo cumplido. Hemos obtenido buenos puntos en los chicos que han estado peleando los campeonatos, de hecho, creo que en algunos casos han quedado punteros. Uno, personalmente, muy contento porque todo lo que se tiró en pista, el trabajo de uno, estuvo bien hecho, se anduvo bien. Después, bueno, son carreras, son fierros, que una cadenita, que una cosita u otra, alguno que otro nos deja sin poder terminar, o, bueno, los chicos los dejan con un saborcito medio amargo, pero es un fin de semana muy positivo. ¿Cuántos pilotos de McKenna fueron, Mario? Bueno, pilotos de McKenna fueron, fue Lucas Gravaglia, fue Rafa Morra, Luciano Zamora, Rafa Cuervo, y bueno, y el resto son todos chicos que uno está dentro del equipo, pero son de localidades vecinas, pero bueno, fuimos alrededor más o menos de 9, 10 karting dentro del equipo. Mario, por lo que me estás contando, veo que por ahí hay más interés en participar, más allá de que hay una fecha el día domingo por zona sur, pero muchos pilotos están concurriendo hacia el Autónomo de Río Cuarto. Sí, sin duda, ya desde hace, del verano pasado que dieron apertura, inauguraron el nuevo cartóromo, o sea, hubo nueva comisión dentro del Autónomo, y que se hizo cargo del cartóromo, que lo habilitaron. Después de tantos años, la verdad que hemos demostrado la mayoría de los equipos de darle el apoyo y asistir a las fechas que han hecho. La verdad que hay que destacar el trabajo que han hecho ellos en conjunto con para los pilotos, que el que hace el espectáculo es el piloto, y la verdad que está muy conforme con todo lo que le ha brindado el cartódromo de Río Cuarto. Y sí, como vos decís, yo creo que un poco el piloto que está corriendo, asistiendo en el circuito de tierra, por ahí se ha cansado un poco de la misma tierra en suspensión, muy peligrosa, circuitos rotos, alguna que otra cosita por ahí en personal, que cada uno puede haber con respecto a cada club, pero en el asfalto es diferente. Yo creo que es lo que se viene, las fechas no se suspenden, se corren sí o sí. Es un campeonato que están probando este año, con pocas fechas, yo creo que ya a fin de año van a alargar con un buen torneo de verano y un buen campeonato durante todo el año. De cualquier manera, más allá de esto, el domingo hay una fecha de zona sur. Sí, el domingo se corre en Rufino por el zona sur, que fiscaliza el automoto Club Ricardo Rizzati, que es el campeonato que estamos asistiendo todos los años, el que uno elige por cercanía y que particularmente en algún momento hemos sido partícipes del campeonato como tosquita. Así que vamos a estar ahí corriendo, va a ser el día sábado, va a ser una fecha nocturna también. Y bueno, ojalá el pronóstico los acompañe para poder asistir y culminar una, creo que la penúltima fecha del campeonato. Para lo que es nuestra zona tosquita, teniendo en cuenta que restan nada más que dos meses, no va a haber nada este año. No, no, la verdad que se trató en un momento de tener un poquito de diálogo con la gente que realmente es la que maneja todo esto, porque nosotros somos ajenos, dependemos de un tercero y de otro más arriba, que es el caso de la federación. Pero bueno, hemos decidido parar este año porque los números no ayudaban a poder organizar una carrera y que realmente puede hacerla como uno pretende, por lo menos para cubrir los gastos y tratar de dar un buen espectáculo. Entonces hemos decidido parar, vamos a analizar bien. La idea tampoco no es abandonar el circuito, sino tratar de tenerlo habilitado y el año que viene encarar al principio de año si por lo menos tenemos alguna reunión o que los tengan en cuenta para poder correr en alguno de los campeonatos.